Los invitamos a ver este recorrido y este viaje fantástico. Gracias de nuevo por estar sintonizando Hola Ciudad TV. Fuera poco desde Guatemala, Steven Navarrete. Yo fui a comprar el súper, iba vestido normal, y pues ahí conoció una persona de una agencia de modelos, y él me dijo en el parqueo, oh, tú eres muy alto, tú eres, él me dijo de primero, tú eres venezolano o colombiano. Y yo le dije, no, yo soy guatemalteco. Yo creo que ahí fue la gran puerta, ¿no? La puerta bastante grande, conocía a mucha gente. De ahí, pues empecé, me llamaron de la organización de mi república mexicana para ir a conducir el evento de ellos. Yo conocía a uno de los productores de Telemundo, entonces, me dijo, ah, escribirme que no sé qué, y vamos a hablar. Después, él me llama y me dijo, eh, me fascinó cómo presentaste el evento, muy, muy, muy acorde, con mucha clase, y fíjate que vamos a tener uno por ahí en Telemundo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Steven Navarrete. Lo único que les puedo decir es que todo con trabajo, perseverancia y constancia se puede lograr. Los sueños existen, pero van de la mano también de preparación. La preparación lleva a un camino que es el éxito. El éxito y la felicidad también es un estilo de vida.